Hola, soy Cristina Otero, tengo 24 años y soy de España. Soy fotógrafa y especialmente a lo que me dedico es a la fotografía de autorretrato artístico. La fotografía la descubrí con 13 años cuando estuve viendo algunos episodios de America's Next Top Model. Me gustó mucho el maquillaje, las poses, la iluminación, la creatividad... Y simplemente cogí la cámara de mi padre y comencé a disparar. Bueno, diría que mi serie favorita, con la que más me he divertido haciéndola, ha sido Tutti Frutti, que es una serie con frutas porque hay mucho color y la verdad es que me encanta la fruta, me apasiona, con lo cual también pude probar fruta distinta que en España, por ejemplo, no tenemos. Con lo cual, sin duda, es una de las series a la que guardo bastante cariño. Donde más tardo es, la verdad, en conseguir el concepto, en pensar el concepto. Ya después de pensarlo bastante, quizá incluso meses, es cuando ya empiezo a montar todo lo necesario, el atrezo, la iluminación, empiezo a pensar, lo monto, ya preparo todo el personaje para llevar a cabo la fotografía y quizá la parte de la sesión dure como muchísimo una hora, porque ya toda la idea está pensada detrás. Quizá la producción unas cuatro horas, cinco horas, dependiendo de la fotografía. A pesar de que escuche de todo, sí es verdad que cuando estoy editando mi música favorita quizá sea rock clásico, o sea, los clásicos de toda la vida o heavy metal. Disfruto mucho, necesito música, necesito mucho ruido de fondo cuando estoy editando y yo creo que es la música que escucho. Así, si me pongo a soñar, diría que me encantaría fotografiar a Lady Gaga y a Rosalía, que me parecen dos artistas increíbles, muy creativas las dos y creo que yo disfrutaría muchísimo ahora. Ojalá algún día pueda hacerlo.